Música Casa 2016 inicia en enero de 2014 ahí llegamos a este espacio y el proyecto lo empezamos a desarrollar durante ese año dándole inicio a finales de mayo y realizamos la inauguración de la casa en primera instancia fue reunirnos con compañeros de carrera de artes visuales y tener un espacio donde trabajar juntos pero el espacio nos dio el lugar para poder desarrollar esta propuesta de espacio multidisciplinario y ahí comenzamos a habilitar el lugar para desarrollar distintas actividades ya sea en la parte de artes visuales o musical o danza o lo que se nos acercara además la gente en realidad nosotros abrimos el lugar para que la gente se acerque y nos presente propuestas para desarrollar aquí el año pasado nosotros tiramos convocatorias musicales y convocatorias para exposición y se llenaron tuvimos buenas recibidas fue todo muy agradable hemos tenido cambio en un inicio éramos seis personas trabajando en el proyecto ahora solo quedamos dos personas que es Sebastián Rivas y yo y Camila Camila Quintero que ella también nos apoya en parte de logística y gestión también en el espacio nosotros subarrendamos para talleres y para vivir vivimos algunas personas acá igual en la casa eso es lo otro nosotros ahora estamos enfocados harto en el tema de las exposiciones en este caso ahora tenemos una exposición de Leonardo Porto y para finales de agosto ya tenemos otra inauguración de arte con Alfredo da Veneci que viene de Santiago ciclos de cine todos los jueves y ya vamos en la misión 48 de películas rodadas ya acá en la casa y bueno las jornadas musicales también bueno se proyectan hartas cosas estamos todavía el proyecto se está reestructurando y se vienen hartas actividades relacionadas con los otros espacios también activos que están autogestionados acá de de Concepción Zaguán, Singularity Sur Taller Sismo estamos relacionándonos hartos para empezar a realizar actividades comunes residencias invitar gente artistas y no sé se mueve harto Conce y eso es lo otro interesante nosotros abrimos el espacio para que nos propongan cosas entonces es muy variado muy variado todo lo que llega tenemos el fanpage que es casa916 y el correo que es el gmail casa916 concepcion arroba gmail.com si y invitarlo a todos a que nos manden propuestas estamos ya yo creo vamos a empezar a agendar para el próximo año también porque se ha llenado todo muy interesante es Andy Rock'n'Roll for me chau 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 chau